¿Es mi turno? Deja a tu dronema de damage. Deja a la seguridad de la seguridad principal. Parece que está encargado. ¡Predo! 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 Sí. Yo por lo pronto me voy a quitar los cacos. ¡Ay! Drama de alta. ¡Ejiene. Dice. Creo que es que sí. y no 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 yo 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 y yo lo que es no me ¡Suscríbete! Vamos a ver ¿Qué? ¡Suscríbete! Oye Es una ventaja de no haber gastado ningún objeto a lo largo del juego. Es una ventaja de no haber gastado ningún objeto a lo largo del juego. ¡Vamos! 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 Y bueno, pues ese es el tema. ¿Quieres más? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡'st crime!!! ¿Puera, a mi mamá? Aprovechando que ahora, no sé si ya habrán robado, es improbable. La gente lo de cuidar cosas, además cuidando, cuidar cosas equivale a que no puedan hacer lo que quieran. ¿Qué haces? También es una roba. Es que se ven que venía una temporada. Y este es la temporada. Vamos. Sí, bueno, a ver, pero eso... ¡No! ¡Ay, ay, 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 el darro! ¡Curre! ¡Curre! ¡Corre! 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 ¡Cúpete ya, por favor! ¡Plota! Venir, haz lo tuyo, cura ¡Ok! ¡Cállate en mi! ¡Cállate en mi! ¿Hay otro? ¡Cállate en mi! ¡Cállate en mi! ¡Cállate en mi! ¡Cállate en mi! ¡Cállate! ¡Cállate en mi! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Te voy a mostrar lo que puedo hacer. Viste. ¡Lo lo hará! ¡Lo puedes hacer! ¡Vamos! 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 Te voy a mostrar lo que puedo hacer. ¡Eso lo hará! ¡Gracias! ¿Están muertos? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso lo hará! ¡Eso lo hará! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No lo haré! ¡Bergman! ¡Eso ha vivido peor! ¡Sabe que puedes hacerlo! ¡Estoy viniendo! ¡Estoy bruja! ¡Tencio en el momento! ¡Tencio! ¡Esos malos! ¡Eso! Es lo suyo. ¿No tienes algo para sostener o algo? Vale, no le puedes poner el cuello en la escaleta. Para este tipo de trabajo, ¿seguís lo suyo? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver lo que puedo hacer! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a preparar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tengo que ir muy profundo por este! ¡Buenoslos con tu amor y gracias! ¡Todo está lleno! ¡Selvado por la campana! ¡Todo está lleno! ¡Está lleno! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado y aprendí! ¡Vamos! 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 O al menos una salida o algo, ¿sabes? ¡Vamos! 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 ¿Ves? ¡Eso hará! ¡Puedo poner John Ayrton al otro lado! ¡Eso lo hará! ¡Está listo! ¡Es tu turno! ¡Sí! ¡Eso hará! ¡Eso hará! ¡Eso hará! ¡Los voy a cuidar! ¡Vuelvo a cuidarlos! ¡Eso hará! ¡Eso hará! ¡Déjame tu fuerza! ¡Esta fuerte y siga adelante! ¡Rate listo! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Está listo! ¡Eso es! ¡Eso lo hará! ¡Eso no fue para mí! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Así que es mi turno ¡Está listo! ¡Varás! ¡Eso lo hará! ¡Está listo! ¡Eso lo hará! Tiene su historia Osea, no sabría explicártelo ahora Es coquete y le tira a... ¡Ah! ¡Ah! Llevo crítico ¡Vale! ¡Tercera fase! ¡Testará tu mente! ¡Ah! ¿Por qué no puedo? ¡Eso fue el... ¡Barre-te es el buenazo del equipo, de hecho! ¡Está listo! ¡Pedre le agradecería! ¡Ah! ¡B tutte! Te verás Pero... Mirame... ¡Mírame cuando te ataco! XD Ok... ¿No te doy? ¿No te doy? Puedo librarte del ataque si me queda aquí Bueno, técnicamente me he librado del ataque Bueno, vale, me queda aquí Me queda aquí Barret Barret What are you doing, pretty weak? Why don't you lead the way? Give them hell That'll do Eh 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 ¡Ah!